En el World Trade Center de la Ciudad de México, este fin de semana se llevó a cabo Expo Bici 2012, en la cual los visitantes pudieron conocer lo último de tecnología aplicada a la bicicleta urbana, de paseo y competitiva, en todas sus disciplinas, además de todo lo necesario para una bicicleta. Es una elíptica, pero para andar obviamente en la calle es una elíptica de ruta, y bueno nosotros tenemos tres modelos de este tipo de elíptica, tenemos una de tres velocidades, ideal para andar en caminos que sean de digamos planos, tenemos la de ocho velocidades y la de once velocidades, que son ideales para ya caminos mucho más empinados y digamos con una mayor pendiente. Las grandes bondades de este producto es que vas a lograr una mayor diversión que si estuvieras en una elíptica común de un gimnasio, que a todos nos encanta mucho más estar en la ruta que en un espacio físico, te puedes transportar evidentemente, es un medio de transporte también, si tienes una quema calórica o de energía en un 30% más que una fija. En Expo Bici 2012 se anunció el confinamiento sobre avenida Chapultepec de una nueva ciclovía. La pista conducirá del bosque de Chapultepec al centro histórico, con acceso al Zócalo por un carril confinado ya disponible sobre 20 de noviembre, y otro de salida hacia Tlalpan sobre Pino Suárez en proceso de diseño. La ciclovía será desarrollada antes de que concluya la administración actual, informó la secretaria del Medio Ambiente Marta Delgado Peralta. También informó que se construirá el primer carril Busy Bici en el eje 7 Sur, con 7 kilómetros de Revolución a División del Norte, además que comenzarán a operar las ciclovías de las avenidas Juárez y Pino Suárez. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.